Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Si una persona pasa de un contrato de aprendiz a un contrato de trabajo en una misma empresa, ¿para efecto del pago de las prestaciones sociales no se tiene en cuenta el tiempo de aprendiz? Es decir, la pregunta es, yo tengo un aprendiz y resulta que bueno, estuve con el aprendiz y la verdad es que me gustó mucho el trabajo que hizo el aprendiz. O sea, ese servicio que él prestó me gustó mucho y ya se va a acabar el tiempo ese contrato de aprendizaje. Entonces, pues, yo quiero contratar ya directamente al aprendiz, pues porque recuerden que el contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo. Entonces, yo quiero contratarlo directamente. Entonces, la pregunta es si yo debo tenerlo en cuenta todo el tiempo que fue aprendiz, ¿sí? Debo tenerlo en cuenta al momento de pagar prestaciones sociales, ¿sí? Entonces, para responder la pregunta, pues tenemos que primero aclarar que los aprendices, el contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo, es una forma especial del contrato, perdón, una forma especial laboral, pero no es un contrato de trabajo. Los aprendices no se les aplica ninguna de las normas establecidas dentro del código sustantivo del trabajo relacionadas con los trabajadores, es decir, que los aprendices no tienen derecho al pago de prestaciones sociales, ellos no tienen derecho al pago de primas, de cesantías, de intereses de cesantías, ni tampoco el reconocimiento de vacaciones, ¿sí? Porque ellos no son trabajadores. Lo único que se le, digamos, se le otorga a los aprendices es el pago de la cuota de sostenimiento y adicionalmente, pues se le reconocen, digamos, la afiliación a salud y a riesgos dependiendo de la etapa en la que se encuentre ese aprendiz, ¿sí? Pero entonces, digamos que de forma general, los aprendices no son trabajadores y no tienen derecho a las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales solo nacen cuando la persona tiene un contrato de trabajo. Entonces, para el caso que nos preguntan, pues la respuesta es no, no debemos tener en cuenta ese tiempo para el pago de las prestaciones sociales. Y, por ejemplo, yo llevo con el aprendiz mucho tiempo y arrancamos 2021 con ese aprendiz y ahora en el primero de septiembre, pues vamos a, ya él va a ser trabajador, ¿sí? Eso ya es una nueva relación laboral y ya la relación laboral, las prestaciones sociales, la seguridad social, las vacaciones, todo va a empezar desde el primero de septiembre. Todo lo que ocurrió antes no estuvo en el marco de un contrato o de una relación laboral, sino que estuvo en el marco de un contrato de aprendizaje. Entonces, sobre ese tiempo no debemos reconocer prestaciones sociales. Solo lo reconocemos a partir del momento en el que se contrata, por medio de un contrato de trabajo y de ahí en adelante, pues ya ahí sí todo el tiempo que pase, pues tendrá que reconocerse las prestaciones y vacaciones respectivas, además de la seguridad social.